Mira de una cosa a la otra. ¿Cómo era? ¿Turismo de salud? Salud. ¿Y qué incluye? Incluye baños de temazcal para limpiar los poros, incluye masaje para hacer circular todas las energías de tu cuerpo, incluye una alimentación especial para tu metabolismo y un tratamiento de desintoxicación por medio de productos naturistas que te van a sacar todos los radicales libres, neurotóxicos y elementos tóxicos de la sangre que te van a hacer mantenerte joven, sentirte bien. Sí, por favor. Genial. ¿A quién te postran? Sí, sí, sí. También incluye. Ex-Tipaki. Visita los lugares sagrados. El Puli-Tipaki. Ah, los productos se llaman. Ah, pero sigue. Muy bien, muy bien. Lo siento es que el Puli-Tipaki. La página agreenac.wix diagonal holística. Ya me la aprendí. Y aquí, por ejemplo, ¿qué están preparando? Ahorita estamos preparando unas barritas crudiveganas con superfoods. Ajá, con supercalitos y así. De julio. ¿Qué horas vas a tener? No, no, no he comido. Y aquí, mira, algunos productivos. Esto yo las conocí en inglés como Energy Bars. Energy Bars. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, explícame esto. Ah, un poquito. Explica esto. Esto es una medicina de vanguardia. Esto es una medicina que ya trabaja sobre la ciencia de la física cuántica. Interviene el pensamiento y la acción. El momento que tú haces una agitación y produces un efecto piezoeléctrico, al golpear una piedra de cuarzo con otra, emite una radiación magnética. Entonces, ¿dién es? Entonces, esto hace que todo lo que se encuentre alrededor absorba esa frecuencia. Todas las esencias que tienen aquí, que son las siete esencias que vibran a distintas frecuencias, cada una con su intensidad, con siete piedras, cada una se sincroniza y empiezan a vibrar todas en armonía unas con otras. Aunado a tu pensamiento y emoción, hacen un efecto cuántico, medicina integrativa. O sea, tú eres tu médico, eres tu medicina, eres tu paciente, eres tu propia creación. Esto es una herramienta que te permite lograr eso. ¿Y el producto de punta, lo otro es? El cóctel clorofila, que ya es una mezcla muy avanzada de antioxidantes, más de 46 antioxidantes y nutrientes. Es una mezcla muy avanzada de antioxidantes, más de 5 veces más calcio que la leche, 5 veces más vitamina A que las zanahorias, etc. Con las virtudes de la alga espirulina, aun hablo de salud de la moringa. Ya esto nos da un alto concentrado de magnesio y hierro, que no son tan fuertes en la moringa y si en la alga espirulina. Entonces esto viene balanceado, 70-30 aproximadamente. También trae nopal para producir un poco más de fibra. Y alfalfa, que tiene algunos elementos para hacer crecer las células más rápidamente, oxitocinas, oxitocininas, oxitocininas. Es una bebida reconstructiva. Y aquí también la línea, la cremita, este, bien, no puede mancar, cebolina. Ah, y la mucuma, mucuna, lo último para cerrar. Mucuna, prurias. Pero viene acá por la luz. Bueno, estos dos vienen casi juntos. Son nuestra versión más sofisticada de medicina integrativa. Aquí estamos hablando de que las emociones son las principales causas del desorden metabólico. Un cuerpo humano que tiene un sistema inmunológico en buenas condiciones es capaz de superar prácticamente cualquier nivel de toxicidad promedio en la vida cotidiana. Pero cuando tu pensamiento o emoción son tristes, deprimidos, porque las noticias, porque tu confusión, tu inseguridad, aunque comas muy bien, tu sistema no reconoce y no actúa de manera eficiente. Entonces, lo que aquí hacemos es que tú induces a que tus emociones se pongan a vibrar a una frecuencia que permita el flujo de la información neuronal. Básicamente, la mucuna, prurias, lo que contiene es el edopa, que es el principal precursor de la dopamina, que es el neurotransmisor que induce estados de ánimo, de alegría, felicidad y satisfacción. Entonces, cuando tú logras tener estas emociones en ti, ya lo que tú consumas, lo que tú hagas, va a darte un mucho mejor beneficio. Entonces, básicamente, esto es el beneficio de la mucuna, que es el 100% natural. ¿De dónde se consigue estas? Originalmente viene de la India, pero ya se producen en casi todos los países con clima tropical, se ha vuelto una planta popular en el mundo, su origen es sur de la India. ¿Y la que haces tú de guerrero? Esa viene de guerrero. Genial. Ok, me parece como introducción perfecta. ¡Túmín! Unidos por el túmín. Claro, claro. ¡Chule! ¿Dónde estamos? ¿Aceptamos tú? ¿Dónde está? Ya no, ya no. En la mudanza, pero... La mudanza. No, por ahí. ¿Dónde está? ¿Este? ¿Este? Bueno. Este es el viejo, pero... Este, este. Ya. No aceptamos pesos, dólares, euros, solo. Ahí está. Vamos a pegarlos acá. Bien, 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 bien. Genial. Ok. Bye. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Bien. ¡Gracias!